Bueno, ya que estamos reunidos en esta asamblea titulada por un socialismo próspero y sostenible La innovación en este tiempo, yo les tengo una propuesta Ahora que estamos revolucionando el país y avanzando a base de bambú Yo propongo que en las propias matas de bambú, ¿eh? Cosechemos colmenas y demos por cada núcleo tres abejas Para así nuestra población pueda cultivar su propia colmena Y así podemos afrontar el problema de la falta de azúcar en el país ¿Qué les parece? Es una propuesta ecológica y sostenible ¿Pero quién es esta mujer? ¿Quién es esta delegada? Saquen a esta señora. ¿Quién invito a esta señora de aquí? ¿Pero qué usted está hablando? Saquen a esta mujer de aquí, por favor Seguridad, sáquenla Acompáñenme, por favor Venga por aquí Inectos, ladrones, inútiles Descarados Tú avanzas, eso les duele Suéltame ¿Ves lo que provocan? En mí se me cruzan los cables Lazo, no me mires así El tictero en la cabeza, no en el cuerpo Suéltame No me miren así Inectos, inútiles Suéltame El limón en la base de todo Suéltame Suéltame Estarados Por lo menos dígame cómo tocar el morro Que no es eso Por favor, suéltame Se acerca la Navidad Y Founder Giveaway Les tiene tremenda oportunidad Con tan solo comprar artículos para mujeres Para hombres o para la casa En su página web FounderGiveaway.com Usted podría ganarse 5 mil dólares en cash Pues por cada dólar que gasten Se les dará un ticket Por ejemplo, si gastan 40 dólares Ganarán 40 tickets para ganarse Los 5 mil dólares en cash Pueden comprar lo que quieran Lo que les guste Pueden comprar ossequios para sus familiares En esta Navidad Y el ganador se escoge el 21 de diciembre de este año Así que no pierdan el tiempo A lo mejor usted es el ganador de los 5 mil dólares Visite su página web FounderGiveaway.com Y empiece a hacer sus compras